Martes de la octava semana del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día martes primero de marzo del 2022 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Capítulo 1, versículos del 10 al 16 Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes, por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes, en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues la Escritura dice, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 10, versículos del 28 al 31 En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con sus persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Para este pasaje, recordemos que el contexto es la negación del hombre que no ha querido dejar aquello que lo ataba para seguir a Cristo. Es por ello que Pedro dice a Jesús que él y sus compañeros sí lo han dejado todo por seguirlo. Por lo que podemos pensar que el comentario de Pedro está también referido a aquellos que, aún haciendo un fuerte sacrificio y con todo el dolor que puede implicar, han dejado lo que les detenía para seguir al Señor. No se trata, pues, de dejar nuestras casas, a nuestras familias, y todo lo que se posee, sino de dejar aquello que nos impide responderle con más generosidad al Señor. Jesús espera de nosotros una respuesta total. Esto, por un lado, nos llenará de dones y gracias, dándonos la paz y la alegría, manifestada en el pasaje como el ciento por uno, figura de abundancia y plenitud, y, por otro lado, nos convertirá en buenos instrumentos para que el mensaje del Evangelio se difunda en nuestras comunidades. Pensemos, entonces, por un momento, qué cosas nos ayudarían a responder con más generosidad al llamado de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.